Ya se enojó la Sureña porque venimos norteños a la Zumba ¡Hasta el niño quiere ser cholo! ¡Mírenlo! ¿Qué es eso? ¡Dios santo! ¡Mírenlo! ¿Qué es eso? La verdad es que cambian los pasos. Es que es Sureña. Yo sé que los norteños vamos a seguirla. Lo que no sabes es que tenemos nuestras propias reglas. ¡Mírenlo! 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 ¡Estoy estar trabajando esas piernas! a todas aquellas mamizongas papizongas nuestras cañas y se acabó ¡Oh! ¡Ya fue entonces!